Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. Como se sabe, el Tribunal Supremo de Venezuela resolvió que el ganador de las elecciones del 28 de julio en el país del llano era el dictador Nicolás Maduro. Esto generó el rechazo rotundo de países como Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Guatemala y el Perú. Se pronunció en contra también la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, habitualmente muy moderada, demasiado en realidad en estos conflictos. Lo que viene es un extracto de la entrevista a Luis Núñez, analista internacional. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que estoy absolutamente de acuerdo con que se haga una auditoría internacional con expertos. Hay muchos expertos en sistemas electorales en el mundo que pudieran estar presentes. Yo soy uno de ellos, pero evidentemente no podría ser invitado a eso porque estoy de parte absolutamente subjetivo de parte del comando de María Corina y del mundo González, el nuevo presidente. Pero sí, hay muchos expertos que pudieron trabajar esa auditoría. Lo primero que quisiera decir es que me preocupa la ausencia de las banderas en ese comunicado de El Salvador, de Canadá, de las Islas Caribeñas, de Berice, de Haití, de Guyana, de Surinam, de Guayana francesa. Creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. Lo de Colombia y Brasil tengo entendido, según mis fuentes, que en las próximas horas el presidente Lula y el presidente Petro darán a conocer su posición, la posición de sus dos países, sobre todo después de la lucha que han tenido para negociar con el presidente Maduro. Vamos a ver si ese comunicado sale y complemento un poco el de la OEA y el de los 11 países que usted nombró. La posición de México, esta mañana en la conferencia madrugadora que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo he visto un poco cambiante porque él ha dicho en la conferencia que él quiere ver las actas. Al principio apoyaba más bien a Maduro directamente, pero ahora como que está pidiendo ver las actas. Será porque se acerca el final de su mandato y quiere un poco más de notoriedad frente al tema. Lo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, bueno, eso es absolutamente normal. En algún momento el presidente Petro habló de repetir las elecciones. Miren, yo soy un demócrata convicto y confeso. Si usted gana una elección, aunque sea para un voto, como ganó alguna vez en Florida el presidente Bush, usted ganó la elección. Esto no se trata de repetir las elecciones, porque esas elecciones además dieron un resultado contundente 70-30. O sea, no hay nada que repetir aquí, por lo tanto no estoy de acuerdo con eso. Y María Corina Machado en las últimas horas ha invocado a las Fuerzas Armadas que tienen ese llamado Plan República, que es ese plan que tienen las Fuerzas Armadas y Policiales de cada país de custodiar las actas y las mesas de votación. Bueno, María Corina Machado le ha recordado a las Fuerzas Armadas venezolanas que, según la ley electoral venezolana, ellos siempre han recibido lo que se llama el sobre número uno, que es el sobre que se le entrega... ¿Señor Núñez? ¿Más? Sí, dígame. Se entrecortó un poquito la comunicación, ahora retomamos. Continúe, por favor. Le hablaba del sobre número uno en mano de las Fuerzas Armadas. Por ley electoral venezolana, el primer sobre que sale de la mesa de votación es el sobre que se le entrega a las Fuerzas Armadas en el Plan República por haber custodiado todas las mesas de votación. María Corina le está preguntando, increpando a las Fuerzas Armadas, ¿dónde están los sobres número uno? Pero, aparte de todos estos detalles que yo le dije, lo del Tribunal Supremo de Justicia no nos asombra a los que conocemos el sistema jurídico venezolano. En 25 años de chavismo y luego madurismo, solo el 2%, atención con este dato, solo un 2% de la sentencia del Tribunal Supremo ha ido en contra del gobierno de Maduro o de Chávez. No se olvide que esta entrevista la puede ver completa en Perú 21 Televisión o en Perú21.p. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina no dudó en pronunciarse en contra de la iniciativa de Valdemar Serrón, hermano del prófugo Vladimir Serrón, para formar una comisión que controle el trabajo de fiscales y jueces. Francamente, una barbaridad de proyecto. Aquí lo mejor de sus declaraciones. ¿Qué opina usted de esta iniciativa del congresista Valdemar Serrón, cuyo hermano está prófugo y que quiere crear esta comisión para investigar y fiscalizar a jueces y fiscales? Bueno, nosotros estamos dentro de la línea del señor presidente de la Corte Suprema, del Poder Judicial, que el día de ayer ha emitido un comunicado bastante claro y contundente en rechazo de este proyecto de ley que pretende pues arrinconar a jueces y fiscales creando una comisión violentando la constitución política. Esta es una norma netamente inconstitucional porque el Congreso de la República estaría pues absorbiendo las funciones que tiene la Junta Nacional de Justicia que justamente para eso se le ha creado. No solamente para elegir fiscales y jueces, sino para investigarlos y sancionarlos. Independientemente, también existen cada ente, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, las autoridades autónomas de control que también tienen esas facultades. Entonces, obviamente, es una norma que tiene carácteres definitivamente inconstitucionales. Imagínese usted una comisión del Congreso investigando a un juez de paz de una provincia lejana del país si es que esa decisión de un juez no les gustó, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nivel, ¿no? Pretenden arrinconarnos, digamos, pretenden avasallar a jueces y fiscales con decisiones y presentarnos proyectos de esta naturaleza, pero que esperamos que la sociedad civil esté atenta porque no podemos permitir que conviertan al Perú en una próxima Venezuela. Esta entrevista también la puede ver completa en Perú 21 Televisión. Ahora vamos a toda pantalla con la siguiente noticia, tomada en nuestra página web peru21.p. Secuestran a colaborador eficaz del caso Huayquis en la sombra. El equipo especial contra la corrupción del poder Eficor recibió esta tarde una denuncia sobre el secuestro de Iván Siucho, el colaborador eficaz que señaló haber recibido presiones de Mateo Castañeda, ex abogado de la presidenta Dina Buluarte. Perú 21 conoció que Siucho fue interceptado, hoy saliendo de su vivienda, ubicada en la avenida Las Casuarinas, en el distrito de Surco. El hecho sucedió alrededor de la una de la tarde. De acuerdo a la información, el colaborador fue secuestrado y subió a un auto Nissan modelo Centra. Tras recorrer un tramo, sus captores cambiaron de vehículo y el anterior fue abandonado. Según las fuentes, este último se encontró droga. Representantes del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto se acercaron a la vivienda de Siucho para recorrer detalles de los hechos. Tanto Iván como su hermano Martín Siucho denunciaron haber recibido amenazas en los últimos días mientras la fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva contra Nicanor Buluarte, hermano de la mandataria y, además, el abogado Mateo Castañeda. Pero no solamente eso. Producto de este secuestro se ha podido detener a siete personas, dos policías y cinco civiles. El caso todavía está en investigación. Ahora vamos con otras noticias. Vergüenza mistiana, la congresista María Agüero de Perú Libre ha sido declarada persona no grata por la Municipalidad de Yanaguara y dos colegios de Arequipa por sus vergonzosas manifestaciones homofóbicas y otras expresiones ofensivas sobre la región por la que fue elegida en el 2021. A continuación podrán apreciar el rechazo general que generó el Centro Educativo Independencia de la Ciudad Blanca. Los propios alumnos terminaron echándola del local. Y ahora nos vamos con las noticias de mundo. El candidato opositor en Venezuela, Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, será citado por el Ministerio Público. Anunció el viernes el fiscal general de ese país, Tarek William Saab. Veamos. El candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, será citado a declarar. Así lo anunció el viernes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. González Urrutia, quien no aparece en público hace más de tres semanas, es objeto de una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio. Saab responsabiliza al candidato y a la influyente dirigente María Corina Machado de hechos de violencia en protestas que dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Estamos seguros que puede venir, tiene que venir a esta citación para que hable de manera consecuencial y sucesiva de su responsabilidad en el antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio, por su contumancia, su desobediencia a las autoridades legítimamente constituidas. La oposición publicó en un sitio web copias de actas de escrutinio que, según asegura, prueban la derrota del presidente Nicolás Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Ante un recurso introducido por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el jueves los resultados y acusó de desacato a González Urrutia por negarse a acudir a las audiencias del proceso de peritaje de material electoral. La Corte anunció que enviaría su fallo a Saab para que se aplicaran sanciones. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestras entrevistas completas en peru21.pe o en peru21.televisión, cuando usted lo desee, en cualquier momento del día. Regresamos con más noticias en La Voz del 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!